Dímelo mi gente, de nuevo por cuestión de tiempo tuve que hacerles el intro solamente en audio, no apareceré yo para simplificar un poco, pero de todos modos me van a ver a lo largo de la entrevista. Ya saben que me toma mucho tiempo grabar, coordinar el audio, editar y demás, y ahorita estoy un poquito complicado con algunas cosas que les estoy preparando, y pues para evitar eso solamente les pondré el intro en audio. Hoy tenemos la octava entrevista para esta sección de Dentro del Género con uno de mis artistas favoritos, sin duda está en el top 3 de artistas que más escucho y es Álvaro Díaz. Lamentablemente no tuvimos tanto tiempo, tuve que acelerar un poco la entrevista porque él tenía otro compromiso después, y lamentablemente se me quedaron afuera varias preguntas, tanto mías como algunas que ustedes me enviaron, pero a pesar de eso pudimos hablar de días antes y para cuándo lo podemos esperar más o menos. Nos dio la fecha exclusiva de cuándo va a salir Deportivo, que viene el 10 de julio, el día de mi cumpleaños, ese temazo junto a Kazoo y Calv Calloway que va a explotar con todo. Hablamos sobre algunos proyectos que él había anunciado hace tiempo, hablamos de su próximo proyecto inclusive que se va a llamar Felicilandia, hablamos de qué pasó con el tema con Bad Bunny, qué ocurrió con OK Remix, hablamos de toda la polémica que hubo con Zafaera y por fin la pudimos aclarar un poco. La verdad que es una entrevista bastante cargada de detallitos brutales del género, de un montón de cosas, de los conceptos, de lo que viene, de lo que ha salido, y pues espero la disfruten un montón al igual que yo me disfruté todo ese tiempo, y como les digo en la entrevista, espero pronto poder hacer otra dinámica con Anuaro un poquito más extensa para poder hacer esas preguntas de ustedes que se quedaron afuera, al igual que preguntas que me enviaron panas como Blaster Design, el que me ayuda con los diseños, y también Zadbarito MX, que estuve un rato hablando con ellos antes de la entrevista, me enviaron una pregunta durísima y como me estaban apurando por cuestión de tiempo, no la pude realizar, de todas formas ahí tengo todas sus preguntas todavía guardadas para hacer una próxima dinámica con Álvaro y por fin poderles aclarar algunas duditas que se quedaron por fuera. Así que espero disfruten la entrevista, gracias por ver el video, trapetón en la casa. Ya. Dímelo bro, ¿cómo estás? Ahora dímelo bro, aquí saludo a todo el mundo que está pendiente. La gente de trapetón. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Has agarrado el tiempo para ti, para crear? Bro, estoy encerrado aquí en mi casa, acostumbrándome. Estoy haciendo un proyecto nuevo, voy como que súper adelantado con el proyecto nuevo. Al principio de la cuarentena, ese primer mes fue como seteándome un poco de qué es lo que va a pasar, pero cuando vi que esto era para algo, no sé, me enteró la inspiración y estoy fluyendo. Ya llevo como quince tracks para un proyecto nuevo. ¡Hola! Este, que todo tiene un concepto bien nítido, se llama Felicilandia, y creo que voy a llegar como a treinta y después entonces cojo los mejores 15. Pero voy bien, voy bien y estoy bien pompiado, tengo hasta colaboraciones. Que no puedo hablar como falta, no puedo hablarlo, pero tengo hasta colaboraciones nítidas. Pero estoy haciendo algo bien nítido, que me tiene bien contento, tú sabes, que he estado creando esta cuarentena. He hablado con panas míos y sé que algunos no están creando mucho, pero he podido crear mucho. Estoy pompiado. ¡Qué bueno! Yo te quería preguntar sobre Felicilandia, porque supe que a inicio estabas preparando como un álbum de la cuarentena, como un conceptito que si en el cover iba a haber un murciélago y todo eso. Sí, eso no, no, eso fue una idea que empezamos con Overlord, que es uno de los productores, Dani, que trabaja conmigo. Él hizo Asientos Atrás, él hizo, pero son muchas de las canciones que faltan por salir de día antes, él las hizo, trabaja conmigo mucho. Pero en verdad, el concepto que me empezó a correr mucho fue esta idea que tenía para Felicilandia, que es algo que vengo pensando ya con un tiempito, que es el proyecto que era Reina Pepeada. Reina Pepeada era de Felicilandia y el último baile eran de Felicilandia. Lo que pasó fue que las terminé metiendo en días antes, pero es como ese baile. Sí, esas dos canciones tienen, la ciudad de los niños tristes tiene mucho que ver con Felicilandia, como la gente también lo aceptó. Yo creo que eso me dejó saber cómo es que es tiempo de que la gente tenga un proyecto full, este flow, pero un poquito con más cosas. Diablo, sí, eso debe ser una bomba, porque algo que yo quería hablar un poquito más adelante era sobre eso, sobre que la ciudad de los niños tristes, a pesar de que es una estación de días antes y es prácticamente un EP, la gente lo agarró durísimo como si fuera un solo proyecto. Y mucha gente, incluyéndome, lo llama como uno de los mejores proyectos que ha salido en el año. Y pensar que el sol es una pieza del bigger picture que viene. Sí, sí, sí. Y todavía faltan muchos temas por salir de días antes, incluyendo Deportivo con Caso. Ya tenemos fecha, que es julio 10, para que sepa. ¡Diablo! ¡Eh, regalo de cumpleaños! Ese es mi cumpleaños. ¡Ah, en verdad! O sea, que el Deportivo me va a caer perfecto. Mira, yo cumplo en julio también, pero 25. ¡Ah, durísimo! Está sólido eso, bro. Va a estar bien entretenido eso. El video va a estar súper creativo, como si está súper creativo el video. Está bien nítido. Julio 10. ¿El video lo hicieron animado, si se puede hablar de eso? ¿Animado? ¿Salen ustedes o no puedes hablar nada de eso? Es que la manera que hicimos está bien brutal. No te puedo contar, pero no es un video animado, no es un lyric video, es un video. Buscamos una... Conseguimos la manera de hacer lo posible. Y ustedes van a ver. Está bien, bien, bien... Yo creo que va a ser de los videos más creativos de esta cuarentena. Bueno, es que cuarentena o no, tus videos siempre han sido súper y súper mega creativos. Siempre que te toque diferente y durísimo. Pues yo creo que lo mantuvimos con este, pero como que pudimos hacerlo. Duro. Duro. Una de las cositas que yo te quería preguntar, y que tengo una duda desde hace mucho tiempo, es que cuando yo empecé a seguir bastante tu carrera, sabía que venía días antes, días buenos, días malos, y días después. ¿Eso todavía se mantiene así o es un concepto que ha ido cambiando? Bueno, va a seguir siendo así. No va a ser el back to back, ¿entiendes? Como que ahora sale días antes, y después lo que viene es Felicilandia. Pero puede que después de Felicilandia venga días buenos, días malos. Es como que algo que yo creo que esa trilogía va a existir en mi carrera. Es como que, tú sabes que a mí me gusta esto de los personajes, y de unir a este personaje con esta y la secuencia. Eso es algo que también quiero hacer con los discos. Que se note la evolución, que se note todo. Yo siento que está perfecto días antes, con todo lo que está pasando con mi carrera, como que ya apunta a que las cosas están cambiando positivamente. Eso está perfecto que salga días antes. Creo que voy a vivir algo que me va a hacer crear el días buenos, días malos, y el día después de seguro va a ser el greatest hits flow. Duro. Brutal, bro. Y otra cosita, entrando a todo eso del concepto de días antes, son cinco estaciones, si no me equivoco. Wavy para las Baby, La Ciudad de los Niños Tristes, que ya están afuera. Gata Gangster Radio. Salsa Gorda. Salsa. Ajá. ¿Y cuál es la última? Y Siempre en el Meneo, que es la de reggaetón, que se anuncia al final de La Ciudad de los Niños Tristes. Te quería preguntar, si ya lo próximo que vamos a ver, ya sé que es Deportivo, pero Deportivo sabía que iba a formar parte de Gata Gangster Radio. Gata Gangster Radio. O sea que después de Deportivo, ¿podremos escuchar Gata Gangster Radio como una estación? O si va a venir bien como está el proyecto. La idea es que escuchan Deportivo, escuchan otro sencillo que está bien nítido, que ojalá le pudiera, es un featuring, ojalá le pudiese decir con quién es, pero, ah, perdón, ahí que, ahí volvimos. Ok, ahí está. Un featuring que, que nunca he anunciado que esto iba a pasar, es nítido este featuring. Este, creo que la gente quería ver a este tipo que chantea bien brutal conmigo en una canción, y después de eso debería salir el disco con el sencillo, a principios de año escolar debería salir el disco. Duro, buenísimo. Sí, vi muchas veces. Y ya, entonces... ¿Cómo, cómo? No, que ya, entonces, después de eso ves trabajar el día antes y ya ir directo a trabajar los sencillos de Felicilande, que de aquí a allá debe de estar terminado. Sí, eso era una duda que yo tenías hace mucho, porque, como te digo, he visto que hay muchos cambios de fecha, de repente, como han tenido que retrasar las cosas, o sacar otras cositas un poquito más adelante, entonces, qué bueno que le podamos aclarar a la gente de que ya lo próximo que vendría sería como tal el proyecto. Sí, tiene que ver, o sea, no tiene que ver, la gente tiene que... O sea, yo sé que la gente a veces tiene como, como una inocencia, que piensan que es uno, que no puede hacer la música, aunque no la puede sacar, pero a veces hay algo que me ha demostrado la vida en lo de la música, es que las cosas hay que hacerlas bien, o tratar de hacer lo mejor posible, y pues lamentablemente se han tardado, pero va a ser para el beneficio, en verdad te preocupas por la carrera de Álvaro Díaz, y te quieres que ganemos, y quieres que la gente sepa quién yo soy, pues todos estos cambios tuvimos que hacerlo, tú sabes, ahora el equipo está mejor que nunca, y eso es parte de, tú sabes, tener un buen equipo. O sea, ahora mismo yo siento que las cosas están pasando, pues, o sea, el tiempo de Dios es perfecto eso, pero contento por ser atrasado, y yo sé que gracias a todos los que se han mantenido ahí, pompeado, porque en verdad va a valer la pena. Sí, lo bueno es que, aparte de que todos los que nos hemos mantenido esperándolo, se han sumado un montón de gente, que siempre se la pasa diciendo, a mí me ha sorprendido mucho, porque he visto DMs o comentarios de gente diciéndome como, hey bro, muchísimas gracias por recomendarme a este artista, porque no lo conocía, y yo, ¿a quién? Álvaro Díaz, y yo, diablo, qué bueno poder armar mi granito de arena, y que muchas más personas vayan conociendo la música durísima que tiene. No, bro, tú has aportado demasiado, de verdad que sí, y eso es agradecido, de verdad. Duro. Bro, este, ¿de dónde sale ese concepto de repartir el álbum en cinco estaciones, e incluir los skids? Más o menos, ¿de dónde surge esa idea? Pues, mira, la idea es, a veces yo tengo todas estas ideas bien random, y después las termino todas uniendo. Idea principal es que, antes de que existiera, el podcast de, que fue, el de Jerry de Apple Music, el que hicieron, el de Trap Kings, yo tenía una idea, cuando Drake hizo el, que Drake empezó a hacer el, el, OVO Sound Radio, OVO Sound Radio, yo recuerdo que yo dije, contra esto, esto estaría brutal, como hacer una idea así, para los latinos, yo creo que yo podría montar un podcast, poner música nueva, enviárselo a Jerry, y buscar, esa era mi idea, buscar la manera de que esto pueda ser, ¿qué hago diferente? Pues, estaría brutal que hago anuncios, anuncios de embuste, en cada episodio de podcast, o sea, en cada episodio de, la ciudad radio, o la radio, como yo uso la V, la radio, casi como se quería, yo quería que se llamara, pues le pongo anuncios de embuste, entonces, la gente siempre puede escuchar algo nuevo, puede escuchar artista nuevo, y tiene creatividad, todos los anuncios, esa fue la idea, uno, ¿verdad? Entonces, idea dos, viene de que yo estoy viviendo, en Los Ángeles, cuando yo, pues, trabajo todo este disco, y a diferencia de Puerto Rico, se me hace bien difícil, trabajar con productores, en Los Ángeles, trabajar hand to hand, porque yo soy bien de, vamos para el estudio juntos, vamos a sacar el sonido juntos, yo no soy de, a mí nunca, en la historia mía, nunca ningún productor, me ha enviado una pista, yo le he escrito esa pista, y eso ha salido así, eso, nunca ha pasado, a mí siempre me, puede enviar una base, después me meto con él en el estudio, o la sacamos en el estudio juntos, después yo me meto, pero a mí siempre me gusta, coproducir, porque eso es lo que hace, que tengas tu propio sonido, pero, como no podía hacer eso en Los Ángeles, tenía este revolú, de sonidos diferentes, y yo decía, estas tres van juntas, pero estas cuatro van juntas, pero estas no tienen que ver nada con esto, y dice, en ese struggle de, porque para mí los conceptos, es lo más importante, yo me tranco, hasta que tenga el concepto, y ahí fluyo, y ahí es que, con ese estrés, dije, coño, lo que puedo hacer, es que lo divido por emisoras, y ahí, cada emisora, puede tener, su propio sonido, eso es válido, y de una vez, le meto el concepto de los, de los anuncios, como si fueran los mixtapes, porque yo era bien fanático, de los mixtapes, y el approach de este disco, es medio mixtapes, es como que medio, no es tan serio, estamos divirtiéndonos, tú sabes, que también, es como las promociones, que se ha causado, son un poco así, como que, se nota que en verdad, no es que estoy, tampoco tratando de hacer, el tipo más gracioso del mundo, es como que, como que no me importa, es como que, estamos divirtiéndonos, y ya, que esa es la fresca burger, y esas cositas que, pues que, que he hecho, como en la ciudad de los niños tristes, llorando, oso, es como, no sé, es como un approach, medio mixtape, que, que, esa era de los mixtapes, a mí inspiró un montón, que así, 50 Cent, Little Wayne, cuando empezaron los mixtapes, yo era bien fan de los mixtapes, yo los tenía, yo siempre, los conseguía todos, los bajaba por, por Ares, y por Shazam, como que, era, era bien fan, so, es como que, antes, es un proyecto, inspirado por, por eso, so, por eso tiene, so, de ahí, de ahí sale, es una historia larga, pero bro, esa es la, verdadera historia de, y es que, ese tipo de historias, no se ven siempre, porque, capaz no todos los álbums, tienen estos conceptos, súper locos, y súper brutales, y algo, que le da aún más fuerza a todo esto, es que, prácticamente, eso de hacer las estaciones, es una de las mejores formas, de aprovechar toda la música, porque, capaz si tú sacabas días antes completos, directamente sin las estaciones, capaz habían temas muy buenos, que la gente, o no iba a escuchar, o no ve de forma, se perdían, se perdían, entonces, de esta forma, por lo menos, tú escuchas los tres temas de Wavey para las Baby, con sus kids, y tú, diablo, esto está muy duro, y te conecta con el próximo proyecto, escuchas la ciudad de los niños tristes, todos los temas, y ves, diablo, qué bueno que salió así, y te dan ganas de escuchar más, y saber, qué es lo próximo, qué es lo que viene, y por eso, ese concepto me parece súper, me gusta. Y que también, que no te aburres del albarito, tú sabes, porque, a veces, el mismo artista, 16 temas, 15 temas, cansa, pero si tú, puedes coger un break, tienes a este tipo llorando por Jebas, en una emisora, después tiene siendo ignorantes, después tiene los bailoteos, como que puede, o sea, puede alternar, es el mismo artista, pero es como eso, es como la radio, como que, pues, quiero cambiar la emisora, pues, tiene otro diferente, viene de ahí. Me parece de la forma más perfecta, y conocer la historia, que está detrás de ese proyecto, me parece aún más brutal, porque le da muchísimo, le da muchísima más fuerza, y esto es algo que no todo el mundo se va enterando. Sí, pero eso es, ustedes nos ayudan a que esas ideas, la gente las entiende. Una de las cosas que más me gustaría hablar de la ciudad de los niños tristes, que ya lo hablamos un poquito, como un preámbulo al inicio, pero, como ya hablamos eso, me gustaría pasar directamente a la pregunta, y es, ¿cuál fue tu decisión, de escoger de que el último baile, terminara toda esta saga, de las canciones a mías? Pues, en verdad, yo, yo, la historia es algo real, tú sabes, como que, es algo que se fue desenvolviendo, yo nunca hice miles de mujeres, pensando en que yo iba a terminar teniendo cinco canciones, pero, cuando ya llevábamos, como cuando salió la parte cuatro, yo dije, como que, contra, está bien nítido, porque estos son como que, todas las etapas de una, de una relación, el pana se enamora, el pana tiene una confusión, el pana piensa que se va a dejar, el pana está dejado y, y le extraña, y está como que, dolido, porque, la canción de mía, tú estás como que, estás con estos corny, entiendes, como que, ya la tipa tiene otro, y tú estás, pero después en el último baile, es como que, y está brutal que yo, el dance solo de, The Last Dance, como que, eso no fue ni, te juro, eso no fue ni pensado, este, el último baile, y es como que, mira, ya el último baile, es como que, mira, te voy a extrañar, me vas a extrañar, que te vaya bien, entiendes, como que, es ese, último, como que, ya no quería seguir, hablando sobre, sobre mía, como quien dice ahí, entre nuevos personajes, como quien dice. Sí, a mí me pareció súper nítido, como dice M.P.R., de que, en el mismo proyecto, tú dijeras como, bueno, al principio terminó la saga de mía, pero al final, puede que comience con la de Marla. La idea de, la historia de Marla, al final, exacto, que es como un amor platónico, type of shit. en esto de La Ciudad de los Niños Tristes, siempre te quería preguntar, si fue una idea desde el inicio, o surgió cuando estás armando este proyecto, de que ese outro de Una Vez Más, se terminara convirtiendo en un tema completo. pues, la canción de Una Vez Más, yo la hice con Ortiz, y siempre la queríamos hacer, de hecho, nosotros la íbamos a sacar hace mucho tiempo, así, pero nunca, nunca había fluido, pero cuando, estoy con Tiny en el estudio, Tiny hace un ritmo, y sin Tiny saber nada, porque Tiny, Tiny como que no estaba consciente, en ese momento, de lo que yo estaba haciendo, rapeando, como que sentí que esa pista, le caía perfecto, y dije, ¿dónde la puedo terminar esto? que los super fans saben, que es un detallito, que a mí me gustan esas cosas, bro, tú sabes, como que la gente como que, ¿dónde esta canción la terminó? porque hay mucha gente que se quedó, por ese tiempo como que, tienes que terminar esa canción, ¿qué te pasa? y pues me gustó poderla terminar, bro, como que, en verdad fue, fue nitido, poderla terminar, y nunca lo tenía planeado, de que ir para Ciudad de los Niños Tristes, fue como que, el tema cayó perfecto, de hecho, esa sesión con Tiny, fue para Felicilandia también, yo le expliqué el concepto de Felicilandia, y él sacó esa vaina, como que, pero, terminó, como sé que faltaba mucho, cogí esos temas, y los metí ahí. ¡Bravo! ¡Qué duro! Sí, bro. Es que, eso me interesa mucho, porque, muchos artistas, capaz, pasan dos o tres años, y pues, ya se perdió como el hype, ya eso quedó un poco atrás, y a un día que haya pasado el tiempo, decidiste como que, diablo, este es un detallito, para todos los que han estado ahí, desde ese momento, o que les gusta mi música. Sí, 100%, y, y, y es como para, para que toda mi música vive en un mismo universo, ¿entiendes? Como en ese universo vive Elvira, vive Mía, vive en estas canciones, que, que yo te hago referencias, en las mismas canciones de, que hay canciones que yo digo cosas, que si no sabes que yo lo dije en otra canción, que no te hace sentido, pero como que ahora lo entiendes, pero el que sabe, dice como que, ah, él dice esto, porque él le dijo en esta canción tal cosa. Sí. O sea, como que hay, hay cositas así. Y prácticamente, es un Álvaro Music Universe, básicamente. Exacto, como si fuera Universo de Marvel, algo así. Ya que hablamos de Tiny, me gustaría saber, ¿cómo fue esa transición, de, en su momento, cuando yo empecé a seguir bastante tu música, tú estabas creo que en Broke It's Music? En Broke It's, ok. Y de repente, llegaste a, a Neon Sixteen, ¿cómo más o menos, cómo se dio eso? ¿Cómo fue esa transición, más bien? Pues, en realidad, todavía yo estoy Broke It's, como que, mi contrato, mi contrato disquero, es Broke It's Universal. Este, yo tengo buena relación con Milk, y, y con Jesse, que, tú sabes, son mis brothers, pero en cuestión de mi carrera, pues, como que, en, en el manejo, no, o sea, no, no nos estábamos entendiendo bien, como que, las cosas que yo quería lograr, pienso que, que tenía que, por lo menos en el manejo, irme aparte, y surgió esta oportunidad con Lex, que respeto un montón, estaba loco de trabajar con, y, y con Tiny, y por eso, pues, decidí, pues, irme con Neon, se me dio la oportunidad, y estamos aquí, pero estamos todos, al principio fue un poquito raro, porque todo el mundo pensaba, que, que, que habían problemas o algo así, pero estamos, super cool con, con, con todo el corrido de Neon, activo, trabajando, a dos manos, como lo decimos, pero también, pendiente a Milk, pendiente a Jesse, que me envían cosas para Jesse, para ayudarle a escribir, me envían cosas para acá, Milk me ayuda con cosas, yo lo ayudo con cosas, seguimos siendo, porque al final del día, Bro Kids, no nos unió, a nosotros no nos unió Bro Kids, o sea, ya Milkman era mi hermano, ya Jesse, era mi brother, ya nosotros habíamos, colaborado, no era el nombre, lo que nos unió, era, era, es una amistad la que nos unió, o sea, yo tuve que, se me hacía muy difícil, o sea, que se, como, como, no sé cómo, cosas que pasan al final del día, sí, 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 pero nada personal, esto, esto negocio, y al final del día, tú tienes que, 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 hacer lo que tú entiendes, que es lo mejor, para, para, para tu carrera, así es, Bro, y entrando en ese temita, que te comentaba al inicio, me encantaría saber, ya que hablamos de Tiny, y que la gente lo escuche de ti, si podíamos aclarar directamente, toda esta polémica, que la gente empezó a crear, alrededor de un tema, que tú vienes con Jay Cortés, y que al mismo tiempo, era esa pista inicial, de unos, 40, 60 segundos, del tema de esa fajera, de Bad Bunny. Ya, pues mira, yo no sé, es que si yo me voy a meter en problema, por, por decir esto, pero no, obviamente no tiene que ver nada, con, con, con el corillo del conejo, esa noticia que ha salido, que, que yo había mandado, a tumbar el, el, el tema, es brutal, porque la gente tiene, tú sabes, como con una inocencia, como que yo puedo coger el teléfono, como, mira, porra, Fai, tumba el tema, y se tumba el tema, como que, no, no, no es así, este, yo no sé por qué tumbaron el tema, no, no, no tiene que ver nada, con, con nosotros, y no era tampoco mi, mi, mi trabajo hablar de eso, tú sabes, como que, los rumores corren, sobre que la gente diga lo que, lo que, lo que quiera, lo que sí es que ese tema, era, era un tema que, parece que Tiny había hecho esa pista, para Wisin y Ander, y Jayco, y Jayco, había escrito, una canción, para Wisin y Ander, el cual, todavía hasta el día de hoy, no sé por qué, Wisin y Ander, no la cogieron, y también esas sesiones, hicieron Imaginaste, o sea, Jayco le escribió, Imaginaste a Wisin y Ander, y también escribió, esta canción para Wisin y Ander, y no, 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 no la cogieron, pero que pasa, yo y Jayco, estamos tratando de hacer algo, hace un montón de tiempo, y más porque, o sea, yo me llevo bien con Jayco, pero Jayco y Tiny, tienen una amistad bien, nítida, o también con Lex, Neon y Jayco se llevan brutal, es como que es perfecto, que hagamos un tema, y que Neon lo trabaje, estábamos inventando temas, para hacer con Jayco, y ahí sale esta idea, que el que la tiene es Tiny, porque la idea, el que la tiene es de Tiny, o sea, Jayco ni se acordaba, yo creo que esta canción, se llama Jayco, ver a todos, vamos a hacer esto, ok, boom, 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 ahí es que yo me monto en la canción, para terminarla, la canción con Jay, pero, obviamente esa pista, no estaba comprometida, eso Tiny a veces, le puede dar un paquete, de pistas, a un artista, y a veces los artistas, no le dicen hasta el último minuto, que van a coger la, pues la canción, y pues eso fue lo, eso fue lo que pasó, normal, como que Tiny y ya estábamos, como que bro, si coges la pista, pues le hago otra pista, y si hay alguien, industria, que te puede decir, yo le hago otra pista, y tú vas a estar tranquilo, es Tiny, entiende, como que, que, o sea, que, nunca, nunca lo, nunca fue un issue, porque, es que, ok, pero pasamos otra, o sea, no, no hay pedo con eso, y en ese caso, se hace eso, pues, se cambia la pista, y se mantiene lo mismo, o, existen posibilidades, de que se use la misma, aunque no lo creo, no, no, no creo que se use la misma pista, si se va a hacer ese tema, se cambiaría, este, tú sabes, esas cosas pasan, a veces pasan cosas, como, como el tema, de, de la, de Don, que entonces, ese sí, yo lo hice con Tiny en el estudio, ese sí lo trabajamos, los, los dos en el estudio, pero, no, 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 no terminó pasando, de yo sacar el tema, entiendes, y lo sacaron ellos, y tengo entendido que era un tema también, que no iba a salir, y fue como que a última hora, lo sacaron. No, y te pregunto, es por eso, porque la gente empezó a armar un revolú, y a hablar sin saber, y a decir, le están robando, están haciendo esto, hasta dijeron que se habían copiado la pista de Tiny, y la pista es de Tiny, entonces, esto aún lo queda. me copiaron otras cosas, pero, me copiaron otras cosas, pero los ritmos no son. Y qué bueno que, que lo podamos hablar, ya como nos queda poquito tiempo, voy a pasar un poquito, a todas estas preguntas, rapiditas que me dejaron la gente, la primera es, qué ha ocurrido con OK Remix. Pues mira, OK Remix, Sosa votó las voces, Sosa votó las voces, que la envió de la gueto, es culpa de Sosa, por eso nunca salió. Así que, haz un live con Sosa, y que él te explique. Y que cuente. Ya lo, ahí está, estamos aquí. La otra es, con ese tema, que nunca salió con Bad Bunny, que hasta se filtró, y yo en un live, vi que tú habías dicho, como, si les enseño quién está en el coro, me voy a meter en tremendo problema. Ese tema, en algún momento, llegaría a salir, está cancelado, que no creo que ese tema salga, realmente no creo que ese tema salga, ya lo creo que estamos como que en otra. Eso fue una idea, que una vez, Bonnie y yo estuvimos en el estudio, hace mucho tiempo, hicimos la canción de la curiosidad, que después la terminó cantando, Zion, Yandel, y no sé quién es más, esa canción la escribimos, la escribimos, ese día, y se la terminamos dando, para que ellos la cantaran, bueno, entonces yo tenía este coro, yo tenía este coro, de, de Bonnie, y pues siempre lo tenía ahí, porque lo habíamos hecho en esa sesión, y siempre estaba, y en una sesión como en, en México, estaba Alice, que trabaja mucho con, con Setangana, y estaba Manuel Lara, de Lara Project, que es mi, como mi, de mis productores principales, a Lara Project, durísimos, a Lara Project, que el 10 de julio salen, este, y ellos empezaron a hacer estas pistas, entonces yo la escribí, y hice esta canción, con el coro de Bonnie, y mis versos, entonces siempre eso estaba ahí, pero eso no como que, en verdad, eso no iba a salir, eso es una canción que estaba ahí, y si fuera a salir, pues se le presentaba, se le enseñaba, como que mira, te tripeas esto, ¿qué hacemos? Bueno, ¿lo sacamos? ¿No lo sacamos? Pero nunca llegó a eso, porque la canción se filtró, y no tengo idea, o sea, tengo mis conclusiones, acá secretas, pero no fuimos nosotros, como que yo nunca pirateé un tema, yo no sé ni cómo se piratearía un tema, para que se vaya a virar, yo no, pero, no creo que eso salga oficial, si la puedes bajar, la puedes meter en tu ipod, porque el tema ahora es para ustedes, como que eso, no importa. Ese tema combinaba durísimo, con la ciudad de los niños tristes, ese tema está bien brutal. Era una de las ideas, ese tema era una idea, para la ciudad de los niños tristes, lo que pasa es que al final, como que no, no, mejor prefería hacerlo como, como lo hice, y de una, pasando todo eso, se filtró. Bueno, ya me estás diciendo que tenemos que cortar, me quedaron algunas preguntitas, que pues bueno, en algún otro momento, espero volvamos a tener una dinámica, hablar un poquito más tiempo, otras cositas, y pues primero te quiero dar, muchísimas gracias, por siempre estar activo con la página, estar apoyando, tú sabes que aquí siempre vamos a estar activos contigo bro, y pues nada, si le puedes enviar un saludito, a toda la gente de Trapetón, estaría brutal. Bueno, un saludo a toda la gente de Trapetón, yo le doy a todo el staff también de Trapetón, a la gente que, a todos los usuarios que sigan a Trapetón, así que, al barito día, espero muchas cosas brutales, así que gracias. Duro, estamos activos bro. Y ese ya que está exagerado bro, después me tienes que enviar tu, tu, tu información, para enviarte para el negocio. Duro, eso va. Ya está. Estamos activos. Dale, suave.